Muchas gracias, pensé que estábamos al revés, pero encantado de la vida puedo arrancar. Yo antes que nada quiero agradecerles la oportunidad, la oportunidad que me han dado de poder compartir este momento con ustedes. Quiero por supuesto saludarte Elizabeth, saludarte Ana Verónica, pero particularmente los quiero felicitar a ustedes como familia, no nada más a ti, sino como pareja, sus hijos, por lo que están haciendo. A mí me parece, leyendo un poco de lo que han hecho y entendiendo la finalidad que tiene la asociación de tratar de promover, difundir un manejo responsable, el uso del cinturón y particularmente, permítanme decirlo con profundo respeto, cómo surge esta asociación a raíz de una tragedia familiar. Y cómo ustedes, con todo el dolor que eso conlleva, han tenido la capacidad de mandar un mensaje positivo a raíz de esa tragedia hacia la sociedad. Y eso verdaderamente es ejemplar, es admirable. Yo hoy lo que les quiero decir es que tienen todo mi reconocimiento y por supuesto que todo el respaldo para esta labor que están haciendo. Y que espero que este tipo de iniciativas en donde la sociedad civil se involucre, se repliquen a nivel nacional. Quiero por supuesto felicitar a los artistas por este gran trabajo que hicieron. Me comprometo a insistirle a todos y cada uno de los senadores, para Silvana por favor, bienvenida a la senadora Silvana Beltrones que nos hizo el favor de acompañarlos, a promover con mis compañeros senadores y senadoras esta exposición artística para que vean el impacto que puede tener el desarrollo artístico en algo que rinda frutos en concreto, que es poder salvar vidas, poder salvar vidas a raíz de un manijo responsable, a raíz de los señalamientos viales, a raíz del uso del cinturón. Entonces, no me queda más que felicitarlos, bienvenidos sean al Senado de la República, entiendo que va a estar aquí ocho días esta exposición. Hago un llamado a mis compañeros y compañeras que puedan pasar para acá, pero simplemente concluir como inicié. Felicitándolos y haciendo un reconocimiento a esta bella labor que están haciendo. Dice uno de sus documentos que salvar una sola vida va a haber valido la pena el esfuerzo. Y yo creo que son palabras muy sabias de parte de ustedes. Felicidades, enhorabuena y qué bueno que estén acá. Muchas gracias.